Baúl, recuerdo Baúl, recuerdo Que vanidad tiene la vida Que vanidad tiene el amor Si llora se burla de mi llanto Y si sufre se ríen de tu dolor Y para qué hablar en este muerto Hablar de amor, del bien y la maldad Si hasta la fuerza pierde nuestra salva Porque este mundo es todo vanidad Que amargura, dando pena Que amargura y soledad Tanto orgullo, tanta risa